La Secretaría Nacional de la Administración Pública, SNAP, ha elaborado una guía para la definición de la madurez en la gestión de la innovación. Esta constituye una herramienta práctica para que las instituciones de la administración pública analicen y establezcan su capacidad innovadora, de acuerdo a las directrices de la Norma Técnica de Innovación en la Gestión Pública, la cual hemos ido desarrollando a lo largo de las secciones precedentes. La guía describe una metodología para definir el nivel de madurez en la gestión de la innovación en las entidades de la administración pública. La aplicación de dicha guía permitirá a cada institución evidenciar y medir el grado de desarrollo y dominio de los requisitos mínimos y capacidad de gestión de los proyectos de innovación, en base a los parámetros definidos por la Norma Técnica. Para la definición del nivel de madurez en la gestión de la innovación, la guía considera una matriz metodológica que sirve para realizar el diagnóstico necesario sobre la base de los componentes definidos en la Norma Técnica. Dicho diagnóstico pretende dotar de soporte a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, o quien haga sus veces, permitiéndole conocer la brecha existente entre lo que la institución tiene implementado y lo que debería tener según los requisitos establecidos en la Norma Técnica. Como vemos, la matriz metodológica incluye una batería de preguntas y afirmaciones relativas a los componentes de la Norma Técnica, con sus respectivas respuestas, las cuales tienen ponderaciones de acuerdo a variables dicotómicas para unos casos o de acuerdo a una escala de Likert para otros. La matriz está estructurada con las siguientes columnas. La primera columna, Variable, representa el número de la pregunta o afirmación en la matriz. La segunda columna se refiere al numeral en la Norma, que establece los requisitos de dónde se originan las preguntas o afirmaciones. La tercera columna, Componente para el diagnóstico, contiene las preguntas y afirmaciones previstas para realizar el diagnóstico. La cuarta columna, Calificación, corresponde a las celdas donde se debe asignar una respuesta a cada pregunta o afirmación. Existen dos tipos de respuestas posibles dependiendo del componente para el diagnóstico. Si se trata de una pregunta, las respuestas posibles son sí o no. Y si se trata de una afirmación, las respuestas posibles son totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, desconoce, de acuerdo, completamente de acuerdo. La quinta columna, Evidencia, indica las celdas donde se señala si es que existe evidencia que respalde una respuesta. La sexta columna, Medio de verificación, contiene opciones de fuentes probables de evidencia. La séptima columna, Nombre del archivo con la evidencia, es donde se deberán escribir los nombres de los archivos que contienen la evidencia de respaldo. La octava y última columna, Observación, está destinada al registro de comentarios adicionales acerca del ítem evaluado. Una vez aplicada toda la matriz, las ponderaciones asignadas a las respuestas se tabulan automáticamente, y en la hoja de resultados se presentará un resumen como el de la gráfica, donde se muestran varios puntos. El primero hace referencia al nivel de madurez por componente, donde se muestra el valor en porcentaje obtenido por cada uno de los componentes para el diagnóstico de la matriz. El segundo también corresponde al nivel de madurez por componente, pero esta vez muestra el valor en porcentaje máximo que se podría obtener por cada uno de los componentes para el diagnóstico de la matriz. El tercer punto corresponde al componente para el diagnóstico y presenta la descripción del componente evaluado. El cuarto punto indica el numeral en la norma, que establece los requisitos de donde se originan las preguntas o afirmaciones. Y el quinto punto, nivel de madurez general, presenta el porcentaje obtenido como nivel de madurez de la organización.